Veracruz se quedó este miércoles sin director técnico, después de que el chileno Carlos Reynoso renunció a su cargo tras haber sido diagnosticado con diverticulosis. Carlos Reynoso deja al Veracruz por razones médicas y su lugar lo toma su hijo junto a Cristóbal Ortega, publicó José Ramón Fernández en su cuenta de Twitter. Primera medida fuera 11 jugadores, agregó el periodista de ESPN. Carlos Reynoso deja al Veracruz por razones médicas y su lugar lo toma su hijo junto a Cristóbal Ortega, primera medida fuera 11 jugadores. El maestro presentó problemas de salud la semana pasada y acudió al médico para realizarse algunos estudios. El club tenía pleno conocimiento de ello y la plantilla estuvo entrenando con su hijo Reynoso Arriagada y su auxiliar Juan Antonio Luna. Don Carlos confiaba en seguir en el banquillo, pero tras conocer los resultados notificó a la directiva que tendría que dejar al equipo.